Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y aquí estamos con el desafío que nos dice ocúltate durante 10 segundos con una sola bomba sombra. Miren el vídeo para enterarse del mejor método para hacer esta misión. Pero antes de continuar el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca Crack coloca el código EIVAX y de una te digo por el apoyo, vamos allá. Continuando chicos, es bastante sencillito, lo que tenemos que hacer primero que nada es conseguir una bomba sombra, bomba de sombra que es justo la que tengo aquí y esta bomba se encuentra en el piso alrededor de cualquier parte del mapa por ejemplo donde conseguimos armas o así podemos conseguir esta bomba de sombra o directamente registrando coches. Yo tuve suerte y la conseguí la primera básicamente por aquí la conseguí en el piso pero ustedes la pueden conseguir alrededor de todo el mapa en cualquier parte. Yo recomiendo que caigan en lugares por ejemplo cercanos a Cavernades Control ya que por aquí tenemos que venir sí o sí a Cavernades Control o a otro lugar por aquí pero yo recomiendo que sea a Cavernades Control. Y si no saben por qué tienen que venir a estos lugares ya no se preocupen que ya les voy a enseñar, ¿ok? Básicamente si utilizamos una bomba de sombra de forma normal no vamos a durar 10 segundos o más ocultos y lo que tenemos que hacer es durar 10 o más segundos ocultos. Entonces para eso gente tenemos que utilizar la bomba de sombra cerca de un lugar como este que bueno que tiene unos ventiladores que nos mandan hacia arriba, ¿ok? Fíjense que por ejemplo aquí tenemos uno de estos lugares y el otro lugar sería en el santuario básicamente en la estatua del santuario típica. Y lo que debemos hacer es muy sencillo. Simplemente nos lanzamos la bomba sombra, ¿ok? Y cuando tengamos el efecto sombra básicamente nos ponemos aquí, ¿ok? En el ventilador y nos quedamos así. Eso es lo que tenemos que hacer gente y de esta forma no vamos a perder el efecto luego de que pasen 10 segundos que es lo que nos interesa en este caso, ¿ok? Y ya luego cuando duremos 10 segundos o más con este efecto estaríamos completando el desafío. Yo como estoy en una partida normal no me va a contar, pero créanme que a usted le va a contar sin ningún tipo de problema porque estaríamos de esta forma ocultos más de 10 segundos con una bomba sombra. Así que gente, espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Ya saben, lo importante es conseguir la bomba y luego vienen aquí o a este lugar en el santuario que les dejo la ubicación en cabrana de control. Podemos vivir aquí en la tienda de Fortnite y nos vemos en la próxima.